Muy buenas noches amigas y amigos, les habla su locutor y terapeuta en biomagnetismo y en su programa sanación biomagnética en pangiafm.com las radios del futuro que se escucha hoy desde miami la capital del sol y en hayalía la ciudad que progresa hoy estamos muy contentos porque estamos celebrando el programa número 156 156 programas hablando de biomagnetismo de bioenergética de enfermedades de virus de hongos parásitos verdad y cómo sanarlo con el par biomagnético ya cumplir recientemente tres años ya con el programa y gracias pues a todos los patrocinantes y a todos los radioescuchas y a todos estos invitados que siempre hemos presentado en sanación biomagnética bueno un saludo aquí para Luz Estela Restrepo que ya está conectada para Lala Key igualmente y Elsa Armario de Vax saludos Elsa igual a Lala y a Luz Estela bueno que está conectada por el facebook live de Oscar Sánchez también lo pueden ver por el facebook en vía de pangiafm y por el youtube de pangia en vivo y nos pueden escuchar por la aplicación igualmente bueno hoy tenemos una invitada muy especial verdad ella es mercedes álvarez ella es dianetti coach y en lives improve management info ok esto en español sería reparavidas puntocom correcto ok ya le vamos a ir ahí al micrófono dentro de poco pero tenemos que cumplir con los patrocinantes y unos segmentos que tenemos aquí verdad y entonces este programa llega a ustedes gracias a nuestros patrocinantes verdad sistema plus imb es energía nutricional es el resultado de estudios investigaciones y prácticas de la energía nutricional este sistema plus imb del cual soy el creador le realizó las terapias a mis pacientes y al y le enseñamos cómo subir el sistema inmune evaluarlo sus energías neutralizamos el potencial de hidrógeno eliminamos los patógenos que producen las enfermedades sayonara a los dolores chao adiós goodbye a la gordura a los kilos de más a los problemas emocionales y nutricionales ustedes llaman a su terapeuta Oscar Sánchez al 786 300 70 44 y solicita tu terapia yo soy PCT certificado por el departamento de salud de los estados unidos yo soy yo con mucho gusto le voy a atender y le voy a dar toda la información que necesita de cómo va a ser para eliminar todos los problemas fisiológicos nutricionales y emocionales igualmente está conectado Adán Percy Flores bienvenido Adán y Cheila Cheilita encantado que te hayas conectado recién graduada de asistente médica terapeuta en biomagnetismo y locutora de aquí de Pangea bueno billycongroup.com tu contabilidad al día especialidad en impuestos finanzas laborales y mercantiles llama a José Ramón Alfonso o a Héctor Jiménez al 954 496 4106 verdad o al 954 330 6721 nosotros pues ahí te llama y le van a dar una atención especial y si dice que va de parte de sanación biomagnética tiene un descuento también especial los círculos de realización personal de María Alejandra López disfruta la vida conéctate con la abundancia llamas a María Alejandra al 786 5089 326 para que te inscribas en el próximo círculo de realización personal ella misma es la encargada pues de atenderte y darte las instrucciones como inscribirte en el próximo círculo agua alcalina agua alcalina y magnética Niken la mejor agua del planeta azul para que la tengas en tu cocina accede a niken con doble K punto com slash NA slash biomagnetismo verdad y ahí vas a tener todos los productos Niken o llamas al 786 300 7044 para tus pedidos de los filtros para que tengas agua alcalina en tu cocina gel rolda gel para el cabello que te hace ver más joven y más elegante para tus pedidos llamas al 786 300 7044 productos naturales swiss juice con calidad farmacéutica tenemos el milagroso óleo 31 bueno que quita todos los malestares estrés, ansiedad, angustia verdad llama al 786 300 7044 para tus pedidos cursos de milagros de Katherine Andarsia la puedes visitar por Facebook, Instagram Twitter todas las plataformas buscas a Katherine Andarsia verdad punto com ella va a estar ahí en todas las plataformas y entonces te vas a conectar con el mundo angelical con San Miguel Arcángel verdad Katherine Andarsia punto com Katherine con K y T H o llamas al 786 300 7044 obras de arte con motivos venezolanos para decorar tu casa u oficina para las demostraciones llamas al 786 300 7044 365 wellness solution comida alcalina en tu casa u oficina llamas al 786 300 7044 y te vamos a dar la información del menú y del delivery entonces por aquí también tenemos conectado Adán y también tenemos conectado a Sheila parece que se le cayó la conexión bueno Sheila ya está conectada nuevamente ok ok eh los cursos de biomagnetismo del doctor Jorge Mena llamas a Nadia Scarsetti a la encantadora Nadia al 786 546 788 18 para inscribirte en el próximo curso del mes de julio verdad va a haber unos cursos de biomagnetismo bioenergética y del fenómeno tumoral también este sábado vamos a tener una charla gratuita de bioenergética y del fenómeno tumoral y el viernes vamos a tener una charla gratuita de biomagnetismo entonces tú me envías al chat de Oscar Sánchez ¿verdad? al 786 370 44 para yo enviarte el enlace con el zoom para que escuches gratuito esta charla de biomagnetismo y de bioenergética lo importante de esto que no vas a pagar nada es gratuita entonces va a haber un sorteo de una membresía para que te te incorpores a la asociación internacional de biomagnetismo o de bioenergética entonces eh Pati Mariposa Hernández es maestra y terapeuta de Reiki llamas al 305 680 59 23 para tu terapia o curso de Reiki si tú quieres ingresar al mundo del Reiki bueno simplemente te comunicas con ella ¿verdad? y ella con mucho gusto te va a dar toda la información para que te incorpores entonces como yo le dije ya tenemos aquí en el estudio a Mercedes Álvarez ¿verdad? eh 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 reparavidas.com bueno ya la vamos dentro de poco conectar primero vamos con el noticiero biomagnético igualmente eh eh Monique ya te vamos a felicitar Monique yo sé que estás de cumpleaños ya venimos por ahí con los cumpleañeros eh el noticiero biomagnético es la continuación de la semana pasada eh de un artículo que es bien importante que es el famoso el famoso código QR que es el código de salud el Alipay que consiste que en China que es obligatorio tener un código en tu celular ¿verdad? porque con ese código en tu celular van a saber todo lo que tú estás prácticamente haciendo y entonces ellos ahí van a detectar con ese ese código QR eh cuál es tu condición física cómo estás con el coronavirus entonces van esto funciona como un semáforo si tú vas a entrar por ejemplo a un restaurante y tú andas con tu celular y ahí se te prende la luz verde tú pasas tranquilamente y te vas para el restaurante y comes lo que vayas a comer de lo más divino pero si te sale amarillo y rojo tienes las entradas prohibidas entonces te vas a la cuarentena además de que quienes poseen estos colores deben permanecer en cuarentena obligatoria y son rastreados y cuidadosamente para que no salgan a ningún sitio esto está obligatorio ya en China en los celulares de la persona con esta famosa marca china controla casi por completo cada movimiento de millones de ciudadanos y aunque aún no es obligatorio en todas partes del mundo ¿verdad? en varias ciudades aunque no lo revelen su estado de salud a través del código QR no pueden acceder a los lugares públicos entonces si no tienen ese código QR en el celular no pueden acceder entonces es decir las personas se quedan prácticamente desterradas y aisladas en su propio país pero no solo China tiene el código de salud Singapur e incluso Japón han adoptado medidas similares y buscan lanzar una aplicación similar a la del gigante asiático de hecho se cree que esta medida extrema continúa utilizándose incluso después de que todo termine o sea que cuando supuestamente tengan la vacuna van a seguir usando ese código QR ¿y tú qué piensas? ¿verdad? de llevar un chip en la mano en tu celular con toda tu información información bancaria información de salud bueno todo, todo, todo ¿dónde estás tú? ¿en qué restaurante estás? todo eso lo van a saber ellos a través de ese código que es obligatorio en China Agri Agri también está conectada ¿verdad? y Mari Iglesias igualmente Mari bienvenido a el mundo de sanación biomagnética ahora vamos con el segmento de aprendiendo los pares biomagnéticos el par el par número 97 deltoides riñón del mismo lado o sea si usamos el el deltoides que es más o menos es la zona del debajo del hombro usamos el deltoide derecho entonces usamos el riñón derecho si es el izquierdo con el riñón izquierdo eh este este par es para compartir para combatir la leishmanía que es un parásito ¿verdad? transmitido por la picadura de un mosquito fleobótano en el centro en Centroamérica lo conocen como papalotillas en Sudamérica chitro o palomina la primera manifestación manifestación es eh la primera manifestación es una pápula ¿verdad? en una picadura o sea como una hinchazón donde pica el mosquito la lesión evoluciona a como en forma de nódulo y ulcerativa con una de depresión central rodeada de un borde endurado el agente se transmite al humano y a los animales a través de las picaduras de las hembras de los mosquitos chupadores de sangre entonces nosotros con este par ¿verdad? deltoides riñón del mismo lado combatimos ese parásito el par número 98 es eh deltoides inferior deltoides inferior eh esa es una bacteria que es el treponema dentícola ahí se aloja esa bacteria y entonces la combatimos con este par inferior ¿verdad? deltoides inferior deltoides inferior este es una infección bucal y da problemas articulares inclusive afecta la tiroides entonces ustedes saben que nosotros semanalmente en este segmento de los pares biomagnéticos le estamos explicando a ustedes toda una serie de pares para que estén informados de todos esos malestares entonces aquí tenemos saludos ¿verdad? eh a Wilmer Carpio cantado Wilmer que te haya conectado saludos para todos por allá Andreina tu suegro tu suegra todo un abrazote para allá eh yo sé que que el tema de hoy es bien interesante gracias por haberse conectado eh me están mandando muchas bendiciones gracias igualmente le vamos a dar sus bendiciones a ustedes ahora eh bueno vamos con el segmento de los cumpleañeros eh ayer estuvo de cumpleaños nuestra colega y amiga eh Erika aquí la tenemos Erika Zaragoza desde México está ella eh Monique Rodríguez Monique Rodríguez está conectada por ahí ahorita acabo de verla ¿verdad? también está tuvo cumpleaños ayer ¿verdad? Monique Rodríguez Erika Zaragoza hoy está Landis Arciniega que es un ahijado de Venezuela pero que se encuentra por allá en Chile y Mirta Párraga mi querida amiga Mirta Párraga de Venezuela está de cumpleaños también y mañana está Yamila Bogarín que es paciente ¿verdad? de sanación biomagnética Belkis Adame igualmente paciente de sanación biomagnética y Mimi Bejaramo que es locutora de Pangea jueves está Farren Marín la la nieta de nuestro apreciado amigo el famoso futbolista venezolano Carlos Chiquichagua Marín ¿verdad? y Stephanie Stephanie Álvarez de Ray también está este jueves de cumpleaños igual que Farren y el viernes está Samuel Ladrón de Guevara y Mónica Bermúdez entonces para ello le vamos a hacer unos aplausos especiales ¿verdad? porque ellos se merecen unos aplausos por estar cumpliendo años ahí van todo ese sentido que está aquí que está aplaudiéndoles ¿verdad? por ese cumpleaños bueno entonces este ya habiendo felicitado a los cumpleañeros vamos a ir entonces a las personas que siempre están conectadas por la aplicación como Regina y Jorge desde Ecuador Christopher desde Filadelfia Richard desde California Navija de Venezuela Michael desde Brickell Marta desde Colombia desde Ecuador Guayaquil Luis Alfredo del Doral y María Antonieta de aquí de Miami y bueno hay muchos otros pero estos son los que me confirmaron este siempre están conectados durante todos los martes entonces hay otros que no me dio chance de anotarlos y ya estamos montados aquí en el programa y vamos con la canción número uno la canción número uno es una canción preciosa de Cheyenne verdad que se llama lo dejaría todo entonces bueno cuando los hombres están enamorados dicen unas cosas y hacen unas cosas ya vamos a tocar ese tema porque hoy vamos a hablar de los matrimonios verdad ahí vamos y 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 mi religión, después de todo estás rompiendo nuestros lazos, y dejas en pedazos este corazón, mi fe también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder, si te llevas del todo mi fe, que no dejaría? ¿Y qué más da perder, si te llevas del todo mi fe, que no dejaría? Si te llevas del todo mi fe, que no dejaría, si te llevas del todo mi fe, que no dejaría. Aunque también me estés muriendo tú, no me perdonarás. Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación, mi cuerpo, mi mundo y mi alma ya no tienen conexión. Sigo muriéndome. Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Bueno, bello tema este de Cheyenne, ¿verdad? Increíble ese tema, bellísimo. Bueno, vamos ahora ya con nuestra invitada, quien se encuentra aquí en el estudio, acompañado de su esposo, ¿verdad? Quien es su fiel guardaespaldas que viene cada vez con ella, cada vez que están de entrevista. Entonces, María Alejandra López nos manda las bendiciones y nos manda aplausos y saludos. Bueno, nuestra invitada, Mercedes Álvarez, Dianetti Coach, Life Improvement Info, información de las mejoras de la vida o reparación de vidas, ¿verdad? Ella, como ahora hay mucha gente conectada nueva, ella me está recordando ahorita que estuvo aquí en el programa número 100, llevábamos por el 156. Entonces, hace unos cuantos programas que no venía. Así es, entonces, buenas noches. Buenas noches y me encanta estar otra vez aquí. Encantado de que estés aquí en tu programa de sanación biomagnética para que nos hable, ¿verdad?, de lo que es el Dianetti Coach. Pero primero nos vas a hablar de tu origen, tus estudios, ¿verdad?, para que la gente tenga una idea de con quién estamos tratando. Adelante. Bueno, yo soy de Puerto Rico y yo conocí Dianetti Coach en un momento bien difícil de mi vida. Estaba, acababa de salir de la universidad, no podía encontrar trabajos, encontraba trabajos, no los podía sostener. Entonces, caí en una depresión, vamos a decirlo así. Esto fue hace 30 años. Y me leí el libro de Dianética. Es un libro escrito por el señor L.S. Ronald Hubbard. Y este libro ya ha cumplido 60 años. Entonces, este libro ha vendido más de 25 millones de copias y está traducido en 14 idiomas. Entonces, este libro a mí me ayudó a ver por qué yo caí en una depresión, por qué yo tenía inseguridades, miedo. Entonces, me di cuenta que hay una razón por el por qué. Y el señor Hubbard descubrió que hay una mente que se llama la mente reactiva. Él fue inspirado por Freud. Y entonces, empezó a buscar más allá y empezó a descubrir que uno va almacenando incidentes de la vida, incidentes traumáticos. Entonces, eso se queda en la mente tuya. Y a través de los años uno va acumulando cosas. Esa fuerza, esos miedos y todo eso. Cuando yo leí ese libro, yo dije, wow, aquí hay algo para mí. Y en muy poco tiempo, en unas cuantas semanas, yo eliminé increíbles descargas de todas esas emociones que yo tenía ahí que me estaban haciendo daño. Y entonces, emprendí un negocio. Bueno, fue un girón de, yo diría, de 360 grados. Y después decidí que a mí me hubiera gustado estudiar esto. Entonces, decidí estudiarlo y empecé a ayudar gente. De hecho, en mi primer matrimonio, pues yo tuve que criar unos chicos que, pues la madre prácticamente los abandonó. Entonces, tuve que asumir ser mamá a una edad muy joven. Y entonces, no sabía cómo tratarlo, ¿verdad? Yo era muy joven. Y entonces, a través de las doctrinas y las técnicas, porque dianéticas son técnicas que te ayudan, te dan herramientas para tú aplicarlas y inmediatamente te dan unos buenos resultados, pues entonces los empecé a estudiar, me empecé a informar y a educar a estos chicos. Y eso fue en Puerto Rico. Esto fue en Puerto Rico. Hoy en día, estos chicos son profesionales. Hay uno que es súper famoso ahora en Facebook, que la marketing tiene miles de seguidores. Bueno, ¿y por qué no nos dices qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, dianética lo que hace es localizar las fuentes que están muy escondidas, y esto no es hipnotismo ni nada de eso, donde uno tuvo un dolor físico o un shock emocional, y todo se graba en la mente, ¿verdad? Cuando uno tiene un accidente, operación, una pérdida, un divorcio, todo eso, todo se va quedando grabado, los pensamientos, las emociones, todo, todo eso. Y cuando menos uno lo espera, cuando pasa una situación similar, todas esas emociones vuelven otra vez. Es como una grabación, es como un disco rayado. ¿A usted no le ha pasado que ha visto gente que dice lo mismo y repite lo mismo, y por más que uno le dé consejo, no sigue haciendo lo mismo? Sí, señora. Bueno, pues eso son cosas... Eso pasa mucho en mis pacientes. Bueno, pues eso es una grabación. Entonces, dianética es una ciencia, como dije, lleva más de 60 años, que va y ataca, vamos a ponerlo así, ese área, y entonces la persona lo borra, borra todo eso, porque normalmente son momentos de shock, de inconsciencia, y todo el mundo tiene algo de eso, alguna herida, alguna caída, algún accidente, alguna caída de bicicleta, un parto, una bofetada, una nalgada, todas esas cosas se quedan ahí grabadas. Entonces, fíjate, en base a toda esa experiencia que ya me estás diciendo que tienes, todos esos conocimientos, este tema que tenemos hoy, que es tan importante, cómo llevar el matrimonio en estos tiempos del coronavirus. Vamos a empezar a entrar en la materia, porque... Esto es bien. Entonces, esta gente que está conectada dice, bueno, vamos a ver cómo hago yo para resolver este problema que estoy pasando con el coronavirus y mi esposa, o al revés, la esposa con el esposo, bueno, con los hijos, con la suegra, con el suegro, con la mamá, el papá. Sí, hemos estado todos enjaulados, ¿no? Adelante. Bueno, de hecho, el otro día vi que en México, en particular en las noticias mexicanas, han habido abusos de familia, domésticos, y han habido incremento las muertes debido a las violencias dentro de las casas, porque está todo el mundo confinado. Pero nosotros no vamos a llegar a ese extremo. Simplemente estoy aquí para ayudarles a cómo conllevar esto y darles unas herramientas para que puedan mejorar la comunicación, poder mejorar el entendimiento en general. Hay unas... En Dianética se habla de un triángulo, es una fórmula que se llama el triángulo de ARC, y ahora lo voy a definir, que es afinidad, realidad y comunicación. ¿Qué se entiende por afinidad? Afinidad es la cercanía, que hoy en día estamos en distanciamiento social, ¿no? Sí, obligatorio. Obligatorio, pero la gente... Este no lo cumple. Exactamente. Entonces, la afinidad es todo aquello que uno tenga a cercanía, amor, gusto de estar con otra persona. Y también está lo contrario, cuando tú no tienes afinidad con una persona, que tú dices, no, yo no quiero hablar con esa persona, yo me quiero alejar, no le quiero contestar el teléfono, no me da la gana de hablar. Entonces, tiene los dos opuestos, ¿no? Pero cuando pasa el negativo, vamos a ver cómo se arregla, porque este triángulo, cuando una parte del triángulo se rompe, las otras partes también disminuyen. La otra parte del triángulo de afinidad, realidad y comunicación es la realidad. ¿Y qué es la realidad? Son acuerdos, ¿verdad? Cosas que son reales para usted y para mí, para la pareja. Por ejemplo, cuando se casan, muchas personas no tienen acuerdos. Entran al matrimonio como si entraran al hipódromo, a ver quién llega. Un partido de pelota. Exacto. Entonces, no hay reglas o respeto, mira, a mí no me gusta esto, o cómo tú lo ves. Simplemente, cuando hay desacuerdos, empiezan las peleas. Porque no comparten los puntos de vista de cada uno. Y eso es uno de los problemas más grandes, porque cuando no hay realidades en común, empieza la discordia. Pero hay un vehículo que ayuda a manejar eso, que es la comunicación. La comunicación es el intercambio de ideas, el intercambio de pensamientos, de acuerdos. Pero, ¿qué pasa? Es una pregunta. Y entonces, imagínate tú, que él o ella, porque no le vamos a echar la culpa a ninguno de los dos, pero uno de los dos está fúrico, y el otro está pasivo. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa gente vibre, verdad, en una misma frecuencia? Porque si uno está con la vibración muy baja, y el otro lo tiene alto, pues no vamos a llegar a ningún... Bueno, ese es un tema bien interesante, porque... ¿cómo sería lo más recomendable para que esa que está fúrica, o ese que está fúrico, que dice, que esto es insoportable, ¿cómo hago? Bueno, pues hay una técnica. ¿Qué es lo que le recomendamos? Hay una técnica. Cuando una persona está furiosa, y eso es otro aspecto dentro de Dianética, que se llama la escala de emociones. Uno puede estar desde entusiasmo hasta apatía. Entonces, hay unos ciertos niveles, ¿verdad? Cuando una persona está en coraje o furia, no puedes razonar. Entonces, el comportamiento de furia es destrucción, romper sillas, tirar vasos, gritar. Entonces, tú no puedes razonar con una persona así, no te puedes poner en esa onda. Lo que tienes que hacer es que dejar que la persona siga, ¿verdad? Y uno está como en medio de aburrimiento, que es un poco más arriba de... Porque vas y te vas a echar un bañito, por ejemplo, un bañito de agua. Exacto. Y lo que se le recomienda a la persona es que se vaya a caminar a dar una vuelta. ¿Verdad? Eso todavía lo podemos hacer. ¿Verdad? Entonces, la persona da una vuelta... O sacas el perro. Exacto. O que saque la basura, y se ponga a ver los paros, lo que sea, ¿no? Cuando una persona está... Y esto es un efecto, y es una buena pregunta la que usted me hace, cuando las personas están tratando de comunicar, ¿verdad? Sus realidades, que pueden ser opuestas, tratan de imponer una a la otra. Entonces, eso se empieza a escalar. Y ahí viene... Todas las emociones que uno tiene guardadas del pasado, de otras situaciones, empiezan a prenderse. Es una concatenación de cosas. Y ahí es que está, como decimos en Puerto Rímpico, el salpafuera. Ahí no hay nadie que entienda nada. O sea... Y yo lo que veo, como las personas entran a un matrimonio, y no tienen técnicas para manejar esta situación, terminan en divorcio. Cuando las personas muy fácilmente pudieran arreglar su comunicación, sus acuerdos, y entonces la afinidad vuelve. El triángulo vuelve a ponerse bien. Entonces, estos tres factores, afinidad, realidad y comunicación, cuando están bien balanceados, hay entendimiento. Y las personas pueden conllevar una vida. Nosotros vamos a cumplir, mi marido y yo, 20 años. Y hemos tenido desacuerdo. Claro. Pero que yo me recuerda, y él está aquí de testigo, yo no me he estado nunca enojada con él. Se manejan las situaciones, se dialogan, se buscan, ok, este es tu... Ah, yo entendía. Y más aquí en Miami, que todo el mundo se casa con, este, puertorriqueño, con cubano, cubano, con colombiano, que son distintas culturas. Crea que no, que hablamos en español, tenemos distintas culturas. Así es. Fíjate que yo también tengo mi terapia para esos casos. Por ejemplo, vamos a suponer que mi esposa está disgustada conmigo, porque por, por hacer algo rápido, no apague la unilla en el momento, sino la apague después. Ejemplo, ¿no? O se me olvidó apagar una luz, o cualquier detalle de tonterías esas que suceden, ¿verdad? Entonces ella está disgustada. Y entonces, yo antes, ¿verdad? Yo cerré mis ojos, le digo, buenas noches, mi amor, y le doy un beso. Para mí no importa si ella está brava, si ella está contenta, si está medio contenta o medio brava, si no me quiere hablar, puede estar fúrica. Yo igualmente, ella sabe que yo le voy a dar un beso antes de cerrar mis ojos. Le voy a decir hasta mañana, mi amor. Entonces parece mentira, pero ahí tú rompes ese momento, esa furia, porque cuando tú das amor, si tú das un beso, o dices algo bello, o sea, la otra persona cambia. Exacto. Eso es lo que sería afinidad. Ajá. Entonces, ¿cómo se riega ese amor? Bueno, la afinidad, cuando dos personas pueden poner sus acuerdos, ¿verdad? Somos distintas culturas, vamos a suponer, tenemos distintos puntos de vista como criar los niños, pero si se empiezan a comunicar sin atacarse, ¿verdad? Sin ser el otro el enemigo, pueden llegar a acuerdos, y pueden llegar a un acuerdo que están en desacuerdo, ¿ves? Porque son individuos, son personas distintas, de distintos bagajes antes del matrimonio, y tienen sus ideas, ¿ves? Pero, ¿qué pasa? El problema es cuando una persona insiste en estar en lo correcto e imponer sus criterios sin escuchar a los demás. Ese es el problema, ¿ves? Y eso viene mucho en el matrimonio, lo he visto muchísimo, que la persona está afianzada a una idea fija y no quiere acceder, aunque está obviamente incorrecto, pero no lo puede ver. Entonces, ahí hay que ver cómo ayudar a la persona a poder ver el punto de vista de las otras personas para que hayan acuerdos, porque no todo el tiempo uno tiene que estar en lo correcto, uno puede estar incorrecto. Así es. Mira, fíjate, este, ahora viene, vamos a ir a la bendición. Muy bien. ¿Verdad? Este, yo tenía una canción número dos, pero no nos va a dar tiempo de colocarla, nos va, la vamos a pasar para el final. Este, la próxima parte sería, en el caso del amor a la tercera edad, bueno, puede ser la tercera edad, y en el caso de lo como, como tú tienes 20 años de casado, 15 años de casado, de pareja, ¿verdad? Después viene también entonces enviar el, vas a, vas a interpretar la super frase, y el mensaje que le vas a enviar a los radioescuchas, y tu página web, y todo eso. Exacto. Ok. Entonces vamos ahorita, entonces con la bendición. Ok. Entonces, eh, es la bendición que le vamos a dar a todos los radioescuchas, ¿verdad? A todos los colegas de aquí de, de Pangea, todos los locutores, que están siempre trabajando duro y fuerte aquí en Pangea, para que sigamos siendo los número uno, en el medio de internet. Eh, igualmente a todos los cumpleañeros va esta bendición, para todos ellos, ¿verdad? Eh, para Edgar Paredes, para, eh, Randy Wolfe, para Tom Monasterio, para Imara Betancourt, para todos ellos van, va esta bendición, que dice así, que la meditación en Dios les dé larga vida, les traiga dicha y éxitos incesantes, nunca olviden a Dios en ningún momento, adorando por siempre al Señor del Universo, todos tus errores son purificados, y nuestros ancestros son salvados. que ames estar en compañía de santos, que Dios les dé discernimiento para conducir sus vidas y las de su familia. Y esta bendición va especialmente para Anthony, que viene pronto, llegará aquí, a nuestro bello planeta azul. Eh, perdón, para Oliver, ya Anthony nació, ya lo felicitamos, ahora es Oliver, el que viene en camino de llegar al planeta azul, bienvenido a ese bello bebé, ¿verdad? que el Espíritu Santo ilumine sus caminos, que las preocupaciones no les consuman, que nada perturbe su tranquilidad, que sus deseos se cumplan, que Dios proteja a la mujer y cese la violencia, que el Hijo de Dios decrete la sanación biomagnética y fisiológica de sus cuerpos, y también de sus problemas emocionales y nutricionales, que se haga extensible a sus conocidos y a todas sus personas, y a todas las personas conectadas con sanación biomagnética, que la bendición, la energía y la protección del Dios, del universo, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, permanezca siempre con ustedes. Amén. Amén. Ok, ahora vamos entonces con la superfrase. Fíjate que la superfrase, está bien interesante, ¿verdad? Porque tiene que ver exactamente con el tema de lo que estamos tratando ahorita. Ajá. Entonces, esta superfrase va dedicada a todo el tema de cómo hacemos para resolver los problemas del matrimonio, en esta época del coronavirus. Dice así la superfrase, para que nos dé su interpretación. El amor es una construcción inteligente de dos personas sabias, que deciden ser amigos, compañeros, cómplices, compinches, y buenos amantes, eso es muy importante, que a pesar de los problemas que nunca faltan, se eligen cada mañana para seguir caminando juntas por la vida. bello, me encanta. Ok, bueno, ¿cómo interpretarías? Bueno, esto es muy afín con lo que estoy hablando, en cuestión de, cuando usted menciona ahí, en la superfrase, las personas inteligentes, cuando uno ya entiende, está este triángulo de afinidad, realidad y comunicación, que se llama ARC, y uno puede, cuando se rompe esa armonía, y uno puede buscar, ok, ¿qué yo hice? ¿Estoy en desacuerdo? ¿Lo empujé? ¿No le quise comunicar? O sea, uno de esos vértices de ese triángulo, se arregla, las otras partes se arreglan. Por ejemplo, una persona, como usted hace, cuando su esposa está enojada, usted va y le da un beso, ¿verdad? Y ella se siente mejor, ¿cierto? Cierto. Ok, pues usted ahí usó, el vértice de afinidad, fue y le dio amor, entonces, el argumento, que ella tenía, el enfado, esa ruptura de realidad, se aminoró, porque usted le dio amor. Si viniera un desacuerdo, y usted le dice, mira, tú tienes razón, vamos a mirar ese punto de vista, bueno, y lo vamos a examinar, pues ya entró por el lado de realidad. Entonces, la persona no se siente que la estás aplastando la realidad. Y comunicación, a veces hay gente que no habla, no se comunica, y si se comunica es gritando y refunfuñando. Entonces, si la persona tiene una armonía en la comunicación, que es un intercambio de ideas, y uno también tiene que aprender a escuchar, escuchar, pues entonces ya se va reparando eso. Y eso viene con la superfrase, porque ahí entra el cariño, se convierten amigos, pueden conversar, pueden... ¿Tú te acuerdas de aquella canción de Oscar de León, que decía, invítala al cine, llévale flores, llévale a cenar? Esa canción es real con respecto a lo que estamos hablando. Exacto, pero también en el diario vivir, hay muchos roces de cualquier estupidez, como usted dijo, la estufa la dejo prendida, yo a veces con mi marido, le digo, ay mira, tiraste algo en el piso, pues uno se pasa algo. O manchaste el piso. ¿Por qué estuve abajo? Eso le pago el lunes a toda la pareja. Pero la cuestión es que no son unas peleas eternas, que está todo el día peleando, ¿ves? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos este triángulo, y lo usamos, antes de venir, pues, ¿dónde está la crema de afeitar? Yo qué sé. Claro, claro. Entonces, fue una comunicación. Así es, se comunicó Luis a Mundaraí, le mandé un saludo, se comunicaron para escucharte, a Mercedes Villagrada. Hola, ¿cómo están? A Aarón Cuadros, ¿verdad? A Aarón Cuadros, a Joy Semor, mi amor, te conectaste. A Vilma, Elena Cruz, desde Bogotá, encantado, colega, que te hayas conectado, Beatriz González de Orlando, Beatriz, gracias por conectarte, William Evendaño, gracias William, encantado que te hayas conectado, saludo a tu hija. Bueno, para los que nos están escuchando, usen esta herramienta, espero volver otra ocasión, y podemos ver un video, si es posible, que ahí lo explica mejor, entonces ustedes pueden ver, cómo ustedes pueden sobrellevar esta pandemia, estar encerrados, y en vez de matarse en la casa, crear un mejor matrimonio. Bueno, también está conectada en este momento, Gina Sánchez, encantado que te hayas conectado, Gina. Bueno, este, fíjate, una persona, entonces, bueno, falta el mensaje, el mensaje para los pacientes, para los radioescuchas. Bueno, miren, esta fórmula se llama el triángulo de RC, es una fórmula, es el solvente universal, y a mí me gustaría, pues, ayudar a las personas a entender más esto, pueden ir a mi... ¿Es el solvente o disolvente? El solvente. Bueno, yo lo veía como un disolvente, porque... Bueno, también disuelve. Disuelve toda aquella rabia, aquella amargura, exacto. aquella crisis. Pero es que también uno tiene que ponerse, en el lado de la otra persona, de vez en cuando, no siempre, Jalisco no te rajes, ¿no? Así es, así es. Entonces, cuando uno puede, poder, poder poner el punto de vista del otro lado, y poder escuchar el otro punto de vista, o sea, si estás en un matrimonio, es para que se construya, no se destruya, y el matrimonio hay que crearlo todos los días, todos los días, todos los días, la gente lo pone en automático. Así es. Y entonces, ¿qué ha pasado con esta pandemia? Como la gente vivía en automático, se han enfrentado a convivir, dentro de un confinamiento, y no saben cómo resolver el matrimonio, porque no ha habido comunicación. Entonces, ¿la clave es? La clave es que hay que entender a las personas mediante escuchar sus realidades. Porque son seres humanos. Claro. Pero es que también somos como animalitos en ciertas áreas. No, y que se ha perdido, en esta cuestión del coronavirus, se ha perdido el sentido común, la lógica. Y también los medios de estar pegados a los teléfonos todo el tiempo. Así es. Nos hemos vuelto bien, este, en nuestros propios mundos, entonces ya no sabemos cómo entender al otro ser. Bueno, fíjense, si ustedes quieren, este, una consulta, ¿verdad?, con Mercedes Álvarez, para que los ayude, pues, a resolver todas las maneras y formas de disolver las amarguras, con ese solvente especial que ella tiene, entonces, ella le va a decir cuál es su teléfono, sus redes, cuál es su página web, adelante. Sí, bueno, en el Facebook es arroba reparavida, y, este, mi website es reparavida.com, o sea, yo reparo vidas. Ok. Así que, este, en Facebook, arroba reparavida, y en, este, mi website es reparavida.com. Ok. Ahí están los teléfonos, yo reparo vidas, de familia. ¿Cuál es el teléfono? 305-405, 305-401-8489, los repito, 305-401-8489, y, las personas que estén aquí en Miami, que me estén escuchando, me pueden llamar, y les puedo ofrecer una sesión gratis. Bueno, ahí tienen, pues, una sesión gratis con Mercedes Álvarez, para empezar a enfocar, cómo corregir todos los problemas que se han creado con este coronavirus, en la relación entre las parejas. Sí, mi oficina está en Coral Gables, en la calle 8. Ok. Mira, quería decirte, que, Sanción Biomagnética está muy complacida de que estés aquí. Gracias, a mí me encanta este programa. Y, Pangea, pues, indudablemente, pues, se siente satisfecho que nos hayas venido a visitar nuevamente, vamos a planificar la próxima entrevista, para que pongamos los videos que me has hecho referencia, y, y, pero te quería decir algo, que las mujeres como tú, enaltecen a la mujer puertorriqueña. Ay, gracias. Son las que van a echar para adelante todas esas crisis que ha tenido Puerto Rico, después de estos huracanes y de todos estos problemas políticos, que no son fáciles, ¿verdad? Entonces, son las mujeres como Mercedes Álvarez, las que van a hacer que Puerto Rico siga nuevamente adelante. Igualmente usted con Venezuela. Claro. Gracias, gracias. Entonces, bueno, gracias por haber estado con nosotros, como te digo, ha sido un honor y un placer haberte tenido. Este, programaremos nuestra próxima entrevista, para los aspectos que faltaron. Exacto. Ok. Muchas gracias a todos los que han asistido a este show, y mis cariños para todos. Ok. Bueno, Gina dice gracias, llegué tarde, pero veré la repetición. correcto, menos mal que ya conoces el mecanismo. Bueno, entonces, amigas y amigos, hemos llegado pues al final del programa. Al tiempo, por ahí está nuestro amigo Tom Monasterio, que es el encargado de todas las plataformas, ¿verdad? Y entonces antes vamos a darle un aplaudito a, a Mercedes, por habernos acompañado hoy aquí. Un aplauso. Ok. Bueno, entonces, este, vamos con la canción de cerrar, que es bien importante, que ustedes, los que somos venezolanos y somos latinos, ¿verdad? me gusta mucho una canción que se llama Caballo Viejo. Pero yo, escarbando, te sabes, en el internet, buscando músicas diferentes, conseguí una versión de, de Caballo Viejo, de, de Roberto Torres, que es una canción bellísima, ¿verdad? porque tiene la combinación original de la versión de Simón Díaz, que fue el creador de este tema, y después una versión modificada que le hizo Ray Conniff, muy linda, bella, preciosa. Entonces, él combinó esto y sacó una pieza bailable, que yo recomiendo que la pongan en su fiesta, porque primero van a disfrutar de la música venezolana, de la música latina, y a todos los que les gusta bailar, por ejemplo, a los puertorriqueños les fascina bailar salsa, ¿verdad? Y tú que eres cubano, bailas salsa, merengue, bailas pegado, bailas todo, ¿no? Entonces, la canción entonces es de Caballo Viejo y la canta Roberto Torres. Entonces, nos vemos el próximo martes en Sanación Biomagnética, ¿verdad? Con Oscar Sánchez. Desde Miami, la capital del sol, y en Jallalía, la ciudad que progresa. Éxitos, armonía y salud pura. Nos vamos, Griselda María. Y recuerda, haz bien y el universo te lo devolverá en abundancia. El caballo no puede perder la flor que le dan. No podemos salir en casa. El dragón del sol, se desgan sí, el mundo no lo念 wow 한국悪. El dragón del sol, ¡Gracias!